Este presupuesto que nos va a llevar al hambre, que nos quiere imponer no solamente este gobierno, sino a través del FMI. Presupuesto que obviamente va a repercutir en un recorte en la salud. Nuestro sindicato como sindicato docente, universitario, nos vemos muy perjudicados, no solamente en la universidad, sino también lo que es la educación en general. Consideramos que es un presupuesto que va a traer más ajustes, más achiques, que toca áreas muy sensibles como la salud, la educación, que también afecta lo que son el tema del transporte, porque la quita de subsidios va a impactar directamente en lo que es el pasaje, por ejemplo, y también seguramente esa quita de subsidios lo que va a traer es que compañeros del sector de transporte pierdan su trabajo, porque seguramente las empresas no van a absorber esta quita de subsidios. No prevé ni incluye ningún tipo de aumento ni de perspectivas de mejora para el sector de los trabajadores y las trabajadoras, por eso estamos justamente participando de esta marcha y reclamando un aumento para todos los sectores de trabajadores, y en nuestro caso en especial para las universidades nacionales, que estamos siendo muy golpeadas a nivel salarial y a nivel presupuestario para el funcionamiento de las universidades nacionales. Todos conocen lo que es el Banco de Nación, en su artículo 118 de este presupuesto manifiestan que nos tienen que retirar más de 15 mil millones de pesos. Si eso se produce para abonar el tema de lo que es los compromisos con el Fondo Monetario y estamos convirtiendo al Banco de Nación en una total liquidez. Entonces, ¿qué nos van a decir? Que cuando un banco es deficitario hay que privatizarlo, y es la onda que tienen ellos, nosotros estamos totalmente en contra de esa tesitura que tiene esta gente.